Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Ecoserveis la invitación. Es un placer siempre venir a Barcelona y venir de la mano de esta asociación, que siempre está no solo innovando en materia de transición energética y proponiendo, haciendo propuestas transformadoras en materia de pobreza energética o derecho a la energía, sino que también, para mí, está en un proceso de aprendizaje colectivo y de retroalimentación colectiva, que siempre, cada año, cada dos años, nos invitan a gente de fuera a contar lo que estamos haciendo y a traer y a aprender. Yo siempre vengo a Barcelona y me voy con un montón de aprendizajes. Pues voy a hacer una aportación desde una mirada ecofeminista al debate que hay sobre transición energética. Me han pedido que sitúe un poco en cómo es el modelo y en qué momento estamos y que luego haga algunas sugerencias sobre posibles vías de actuación. Y esa es un poco la idea. Bueno, quería empezar con un anuncio. No sé si lo habéis visto, es un anuncio sobre las nuevas aplicaciones renovables y la nueva línea de negocio de Iberdrola en materia de renovables. Entonces, para mí, para abrir esta presentación, me parecía importante que pensáramos un poco primero desde la imagen de qué es la transición energética y cuál es la imagen que tenemos en los medios de comunicación, en la mainstream, sobre transición energética. Tenemos la imagen a una mujer tomándose un café con un móvil en la mano, muy a gusto. El futuro es renovable, ya lo sabemos. Como ahora el oligopolio quiere renovables, pues ya todos tenemos derecho a tener energías renovables. Y en este futuro, pues nos podemos sentar cómodamente porque la sostenibilidad ya vendrá de la mano de estas grandes empresas energéticas. Entonces, nos rodean cascadas, nos rodea un paisaje hermoso y es, bueno, siéntate y disfruta. Y además aparece una mujer, ¿no? Es bonito. Y, bueno, esa es la imagen que tenemos de la transición energética, una imagen idílica, una imagen que hay una línea de continuidad entre la imagen que hemos tenido del viejo modelo energético y que estamos teniendo del nuevo, ¿no? Esa línea de continuidad es, bueno, nosotros nos llega el abastecimiento energético a un precio más o menos razonable, depende de nuestra situación económica. Si no lo podemos pagar, la culpa es nuestra. Y la energía nos llega, nos llega a la gasolinera, nos llega al enchufe, consumimos, pagamos y ahí se acaba todo, ¿no? Y los impactos del modelo energético, ¿qué es eso de los impactos, no? O sea, el cambio climático, bueno, ya llegará, hacemos todo lo que podemos, estas empresas hacen todo lo que pueden por la sostenibilidad, pero ¿qué pasa con, de dónde viene esa energía, no? Los combustibles fósiles se encuentran localizados en unas regiones del planeta, que no es casual que siempre estén en conflicto, tenemos guerras por esos combustibles fósiles, tenemos que el dinero que entren en los países ricos en combustibles fósiles sirve para mantener en el poder oligarquías durante decenas y decenas, incluso monarquías petroleras que llevan desde ni se sabe el tiempo, pero a nosotros nos llega la energía, esos impactos no nos llegan, no tenemos la percepción social de que hay una emergencia climática, de que la energía que consumimos está directamente relacionada con las guerras, entonces todo esto nos es ajeno y no solo nos es ajeno a nosotras y a nosotros, es ajeno al 90%, al 99% de la población. Cuando ahora mismo la juventud se moviliza en diferentes ciudades de Europa contra la inacción en materia de cambio climático, nos echan a la cara que no se haya hecho nada, que los gobiernos no hagan nada, pero es que la percepción de la mayor parte de la población no es que haya una emergencia climática, ni ambiental, ni que estemos superando los límites biosféricos del planeta, simplemente es, bueno, en mi casa sigue todo igual, yo pongo la tele y me sale un anuncio precioso de vamos hacia las renovables, la transición energética ha empezado y es imparable. Bueno, hoy vamos a hablar de qué transición energética y la pregunta de qué transición energética para qué modelo de sociedad, también. Y yo pongo esta imagen siempre, hasta que me pidan derechos o algo, pero de momento no me los han pedido. El modelo energético que tenemos actualmente es un modelo, como sabemos, oligopólico, en manos de unos pocos, basado en combustibles fósiles que se extraen, que es un modelo extractivista, que se importan hacia los países ricos o hacia un modelo de vida rico de países que son los que afrontan los impactos socioambientales. Es un modelo ecocida y es un modelo que al final, la lógica que hay detrás de todo esto es que la energía es un negocio y es un negocio además que tiende a la concentración del poder. Es un modelo enfermizo, enfermizo para nuestra sociedad y enfermizo para el planeta. Y a mí no se me ocurre mejor imagen que la de Gollum. Enfermo de avaricia, enfermo de poder es mi tesoro, la energía se ve como un tesoro. Cuanto más energía, más concentrada, más poder en manos de unos pocos y en estas estamos. Este es el modelo de negocio a día de hoy. Entonces, la propuesta de partida es socialicemos el anillo, recuperemoslo y socialicémoslo. Desconcentremos esto. La tecnología puede ser una herramienta, pero la transición energética no es eminentemente tecnológica o únicamente tecnológica. No es un problema de que hasta ahora no hubiera tecnologías para pasar de los combustibles fósiles a las renovables. Claro que las había, pero no se apuesta por ellas. Se sigue invirtiendo, se sigue financiando los combustibles fósiles que lo que permiten es concentrar el poder en manos de unos pocos. De unos pocos que es una élite global, que no solo es el presidente de Iberdrola, es una élite global. Pero, bueno, si queremos cambiar el modelo, tendremos que pensar que esto es un problema. Cambiar esta óptica y decir, bueno, pues si esta es la prioridad actual, igual imaginemos un modelo en el que esto no sea lo que mueve las fichas. Resumidamente, el modelo energético que tenemos es centralizado, contaminante, caduco, adicto a unos combustibles fósiles cada vez más caros y difíciles de extraer, que está basado en el expolio de recursos, en la acumulación de poder, violaciones de derechos humanos y un lucro ilimitado. Es un riesgo, es un modelo que pone en riesgo la vida del planeta tal y como la conocemos. El cuerpo científico a día de hoy ya lo tiene claro y nos ha dado un último aviso de, oigan, queda una década para hacer una transformación radical, no solo del modelo energético, sino de nuestra manera de habitar este planeta. No solo se trata de producir la energía con renovables, se trata de una disminución sustancial del consumo energético, se trata de una disminución sustancial del transporte, que está basado básicamente en combustibles fósiles, se cambia, se trata de una transición ecosocial en la que dejemos de importar todo lo que nos alimenta, nos viste, nos mueve de miles de kilómetros de distancia, se trata de una transformación cultural, de una transformación social y de una transformación económica. Esto es lo que nos dicen y diez años, y algunos dicen bueno, pues esto en diez años no se hace, bueno, pues qué podemos hacer en esos diez años, ya sabemos que todo no se va a poder hacer, pero que sustancialmente tenemos que cambiar la mirada de la transición energética, ya no hay tiempo para una transición energética progresiva, calmada, de venga, estos diez años vamos a hacer este 20%, esa fase ya la perdimos, ese tren ya lo perdimos, ya se fue, ahora estamos en otro momento histórico. Y a mí me gusta mirar hacia quién ha hecho las políticas en nuestro país, quiénes han hecho las políticas de energía, ¿no? Los últimos años, las últimas décadas en España se ha apostado por los combustibles fósiles, cuando en otros países llevan 30 años pensando cómo hacer esa transición energética, miremos lo que han estado haciendo estos últimos 30 años países como Alemania o países como Dinamarca y ver a qué se han dedicado esos ingenieros, nosotros apostábamos por la nuclear, si ves los temarios, los currículums de las carreras científicas, de las ingenierías, ves las cátedras de todas las empresas fósiles y nucleares, ¿no? Y la apuesta clara que se ha hecho desde este país. Este país empezó con unos contratos de gas hace 40 años y ha ido incrementando siempre el consumo de gas en lugar de reducir el consumo de gas y ahora quiere ser un hub de gas, entonces, bueno, pues está bien verle la cara a los señores que han impulsado esas políticas y yo no sé si os llama la atención algo, igual en esta ponencia como va del tema pues no hay sorpresa pero cuando pongo esta diapositiva cuando explico las políticas municipales en Cádiz pues la gente dice es verdad, me falta alguien, ¿no? aquí, no hay mujeres pero me falta una, ¿no? Ya hemos tenido una, ahora hemos tenido una, la primera ministra de Energía, ¿vale? la primera, la primera, en la historia de toda la democracia, la primera, ¿a alguien le sorprende que no hubiéramos tenido nunca una ministra de Energía? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque la energía es poder y las mujeres estamos tradicionalmente excluidas de las esferas de poder, entonces, la energía como es el poder con mayúsculas es determinar algo que es un bien básico para toda la sociedad, que es un bien básico para la economía, utilizamos energía para absolutamente todo y resulta que quienes definen al final en la cúspide de la pirámide social, quienes deciden las estrategias y hacia dónde vamos son unos señores que no solo son señores, son señores de clase alta, muchos de ellos vienen del ámbito empresarial o de las redes clientelares de estas empresas llamadas partidos políticos. Ministros y ministras de energía del G20, ¿vale? Bueno, tampoco muchas mujeres, o sea, no es una cosa solo de España, esto de la masculinización del poder político en materia de energía es algo bastante extendido a nivel mundial porque vivimos en el patriarcado, etcétera. Y esta foto sí me gusta mucho ponerla porque cuando al Partido Popular no le quedó más remedio que empezar a diseñar una estrategia de transición energética en el gobierno anterior, lo que decidió fue crear una comisión de expertos que le dijeran cómo hacerlo y cuáles tenían que ser los escenarios. Bien, pues el Partido Popular dijo, vale, 14 expertos, bueno, voy a decidir yo unos y el resto de partidos elegirán otros expertos, se juntan, hacen un informe y esta es mi hoja de ruta. Bien, ¿qué pasó? Pues que todos los expertos eran... ¿Todos los partidos eligieron? Todos, incluso Podemos, pero el de Podemos tiene coleta. Con todo mi respeto. ¿Vale? Y presentaron el informe, luego ha habido un cambio de gobierno y ya se ha ver dónde ha ido ese informe, pero este hecho, ya a muchas que estamos en el sector y que ya esto nos revolvió las tripas de una manera, o sea, ya no solo estamos en la militancia por el cambio de modelo energético, estamos aquí apoyando las renovables con nuestros compañeros, pero cuando tienen que elegir nuestros compañeros se eligen entre ellos y no tienen ninguna vergüenza de participar en una comisión de expertos solo de hombres, porque yo pienso, a mí me daría vergüenza a día de hoy decir, no, aquí esto nos lo conquistamos entre nosotros. Bueno, pues ninguno renunció a esto. Si pensamos en el marco empresarial, no solo político, nos encontramos una foto muy parecida y vamos viendo y vamos viendo las empresas y todas tienen un poco ese perfil, ¿no? Venga, hombres y hombres y hombres de clase alta, de altos recursos, blancos, en los consejos de administración que determinen lo que es importante en España en materia de energía, porque, a ver, si puedo, en esta comisión los expertos que iban a definir la hoja de ruta del país entero eran, uno, representante de red eléctrica, otro, ex presidente de la patronal del carbón, otro, empresario de renovables, de los diferentes partidos políticos estaban sus afines y del sector empresarial, por supuesto. ¿Quiénes no están aquí? Organizaciones de derechos humanos, ecologistas, universidad, mujeres, ¿vale? Esta es la gente que iba a hacer la estrategia de país. Vale. Y nos vamos al sector energético y nos encontramos que al encuentro anual del sector energético del oligopolio, o sea, este es el que, en el que entre ellos deciden las estrategias, ponen los problemas sobre la mesa y dicen, bueno, esto es lo importante y nos encontramos con que tradicionalmente en este encuentro mayoritariamente ha habido, única y exclusivamente hombres, alguna mujer. ¿Vale? ¿Qué mujer? Bueno, pues de gas natural fenosa. Y pensamos, ¿me avisáis cuando lleve la mitad? Vale. Ya. Vale. Pues cuando me falten cinco minutos. ¿Qué pasa? Esto es en el modelo fósil y en el modelo renovable ¿qué está pasando? O sea, esta gente que está impulsando un cambio transformador en el sector de la energía, pues nos vamos a la Asociación de Empresas de Energías Renovables y nos encontramos sorpresa. Todos los que mandan, todos los presidentes de sección, oye, que todos son hombres. Si nos vamos a los estudios que ha hecho uno la Agencia Internacional de Energías Renovables, ha hecho un estudio de, bueno, la penetración de las mujeres en el sector de las renovables. ¿Hay más mujeres en el sector de las renovables que las fósiles? Sí, hay más. Ahora nos volvemos a encontrar que no están en los puertos decisorios de representación, de dirección hacia donde queremos que vayan las políticas. De manera que sí, somos más, pero seguimos ocupando mayoritariamente los puestos de comunicación, marketing, relaciones públicas y, claro, la limpieza. En estos estudios no sale quien limpia, pero oye, a mí me gusta meterlo, las mujeres. Nos vamos a otra de las principales asociaciones de energías renovables, estos que defienden a los 60.000 inversores que creyeron en las renovables, pusieron sus ahorritos y los perdieron. ¿Vale? Pues nos encontramos que todos los órganos de gobierno, los delegados territoriales, todos absolutamente son hombres. Y estos señores nos sacan unas campañas con carteles como el de arriba. No sé si os llama algo la atención. El hombre fuerte, la mujer complementa, los niños blancos y sonrientes, ¿vale? O sea, y nos sacan estos campañas y nos dicen apoyarnos en nuestra campaña reivindicando los derechos de los inversores renovables. Me cuesta, a mí me cuesta porque para mí aplicar una visión feminista a la vida que ya tengo integrada es, yo la situación es así, por lo menos las tengo que denunciar o decirte, oiga, mira, estás excluyendo a las mujeres de esto. Pero bueno, de momento, esto no ha cambiado en esta organización en concreto. Nos vamos a más referentes en materia de renovables, la Fundación Renovables, la que invitan a todos los foros habidos y por haber de energías renovables. Bueno, bien, las trabajadoras son mujeres. Ahora, ¿vale? Los presidentes y tres vicepresidentes son hombres. ¿Quién habla en base, quién dirige la Fundación Renovables? Pero es que nos vamos a los congresos de energía renovable y nos encontramos esto a donde quiera que vayamos, ¿no? Entonces, yo me he puesto a recopilar con algunas compañeras, a recopilar carteles y, bueno, 22 ponentes, 21 hombres, 20, 3 de 3, lo raro es que invitan a mujeres. Y esto empieza a estudiarse la ausencia o carencia de mujeres en el ámbito empresarial, cinco minutos, bien, lo que está haciendo es ralentizar la implementación de políticas efectivas contra el cambio climático. ¿Por qué? Tradicionalmente, por la cultura, por la atribución de los cuidados a las mujeres, por este, culturalmente tenemos asumido el cuidado, la salud, todo esto, hace que tengamos una mayor sensibilidad ambiental y una mayor preocupación por lo que le pasa al planeta ahora y dentro de unas décadas. Y resulta que las mujeres siempre son más partidarias de hacer cambios transformadores en esta materia. ¿Y dónde están el resto de mujeres que no son las que trabajan en el sector de la energía? Encargándose de los cuidados, porque para participar, para poder estar integrada en el sector, para poder participar de la vida pública y de la vida política hay que tener tiempo. Y los cuidados lo que requieren principalmente es energía, dinero y tiempo. Entonces, vemos que al final la energía que sostiene la vida, la energía que nos permite estar vestidas, cuidadas, comidas y poder ir a trabajar, la energía que reproduce, que se encarga de la reproducción social dentro del capitalismo, esa energía la gestiona las mujeres. Pero no participamos, no participamos en la definición de las políticas y de las estrategias energéticas. Entonces, la propuesta es un cambio de paradigma y preguntarnos qué modelo energético para qué modelo de sociedad. Y a mí me gusta utilizar esto que hace mucha gracia, que es falocracia energética, el término propuesto, que es la exclusión de las mujeres del ámbito de su voz pública y de su participación en las esferas de poder. Cuando se nos omite se llama falocracia. Bueno, como en el sector de la energía se nos omite de manera permanente, falocracia energética. O me van a faltar un montón de cosas, pero bueno. Pobreza energética y género. Resulta que cuando nos excluye esto tiene consecuencias. La primera, que nuestro modelo energético afecta de manera diferenciada a las mujeres. Y esto se pierde. Esto se pierde de la identificación de los problemas y de las soluciones. Pobreza energética y género. Se plantea que los primeros estudios que está habiendo sobre este tema visibilizan que nos afecta más a las mujeres. Que ya solo ser mujer es un factor de riesgo para padecer la pobreza energética no me da tiempo a explicarlo. También que las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. Lo que hace el cambio climático y va a hacer es profundizar las desigualdades sociales. Y quien tienes en la base de la pirámide social siempre son mujeres. Las mujeres también están sufriendo los efectos perversos de los impactos de las grandes infraestructuras energéticas que hacen las multinacionales para dar este cambio de modelo, para esta transición energética construyendo enormes represas que desplazan a la gente de sus pueblos o imponiendo parques eólicos que también obligan a desplazamientos, etc. Y resulta que las mujeres no solo son víctimas sino que también son las principales defensoras de los territorios y de los derechos humanos y también son las principales víctimas de la campaña que hay de violencia contra las mujeres defensoras. Pero también aquí en el norte no solo en el sur protegiendo los territorios sino en los países del norte también nos encontramos que en España concretamente las mujeres están liderando un cambio de paradigma energético en el que la energía deje de ser negocio y sea un derecho. Y esto he puesto unas fotos de la APE que son una de las principales referencias en este sentido. No me da tiempo a contar nada pero luego vendrá Mónica a contarlo. También desde el municipalismo rebelde hace cuatro años se abrió una puerta se abrió una puerta en algunos ayuntamientos que fue una puerta a gente que no habíamos estado en política que no pertenecemos a los gobiernos y a los partidos tradicionales y que nos pusimos a hacer política intentando cambiar las prioridades. Y resulta que en materia de energía coincidimos los ayuntamientos del cambio y hemos estado trabajando en red de manera permanente durante estos cuatro años llevando políticas comunes en materia de pobreza energética es decir ante un bono social y una reforma de un bono social penosa hicimos una propuesta alternativa y nos juntamos todos para defender esa propuesta le pedimos determinadas medidas a la ministra que por cierto no incluyó y también en materia de transición energética pero ¿quiénes están aquí detrás? Pues si vemos quiénes están liderando estas políticas también nos sorprende que aunque hay un estereotipo de que el experto en energía siempre ha sido un hombre ingeniero de clase alta resulta que estamos entrando en las instituciones personas de otro perfil completamente diferente yo soy activista soy periodista aquí hay gente de psicología pero es gente que tiene otras prioridades y lo que hace falta en el cambio de paradigma energético precisamente es una inversión de las prioridades y hace dos años después de esa comisión de todo hombres una serie de mujeres del sector de la energía decidimos juntarnos encontrarnos y decir bueno ¿qué pasa? nos vemos las caras y vemos qué podemos hacer para cambiar este modelo y para incluir una mirada feminista y nos juntamos en Bilbao pensábamos que vamos a ser 30 o 40 nos juntamos 150 mujeres desde académicas mujeres que están en empresas renovables de la comunicación activistas antinucleares y creamos la red de mujeres por una transición energética que luego por la tarde tendremos ecofeminista que luego por la tarde tendremos una reunión a la que estáis todas y todos invitados y a partir de ahí se han hecho una serie de campañas precisamente para visibilizar la situación del sector y para hacer propuestas concretas que otras compañeras espero que expliquen y en el sector de la energía que ha cambiado desde este 8M y he traído algunas fotos nuevas que para las que ya se sabía en la presentación resulta que las mujeres del oligopolio también se han organizado y han creado esta asociación y resulta que los periódicos patrocinados especializados en materia de energía pero patrocinados por el oligopolio también han creado una sección de energía con voz de mujer en el actual en el último encuentro del sector energético ya nos encontramos oye no solo hay una mujer ahora han metido 7 hay cambios en el sector o sea se está introduciendo algún cambio de mirada pero nos vamos a las asociaciones renovables que antes mencionaba con afán de criticarlas porque están dirigidas única y exclusivamente por hombres y vemos que también la asociación de empresas de energía renovables está introduciendo este tema ahora te vas al patronato y sigue exactamente igual pero por lo menos están empezando a hablar del tema ahora veremos o en el debate podemos hablar de si esto es purple washing si esto es un lavado de imagen ahora que el feminismo se lleva o no lo es si nos fijamos en que mujeres son invitadas pues nos vemos a Enagás Acciona las grandes empresas algunas del oligopolio otras de las renovables y esta foto yo creo que voy a acabar aquí hacerle un poquito de caso ¿vale? el feminismo está de moda sí y hasta el presidente de Iberdrola es feminista ahora vemos que estas transformaciones y esta inclusión de mujeres en el sector puede ser un eje de transformación o puede no serlo va a depender de nosotras y de nosotros y de que mujeres puedan entrar por esa puerta y de si somos capaces desde una visión feminista ecofeminista de abrir la puerta a una transformación profunda del modelo porque no solo se trata de entrar se trata de qué se propone de qué se lidera de cómo nos organizamos y de qué transformaciones queremos hacer no me da tiempo por desgracia a hablar de la parte de las soluciones pero básicamente en este cambio de paradigma social no podemos seguir comprando soluciones individuales y tecnológicas a necesidades colectivas a retos sociales colectivos o sea la transición energética no es un problema tecnológico es un problema social y político y es un problema urgente tenemos que ver quién está tomando las decisiones cómo es esto de la gobernanza en materia de energía y cómo nos organizamos para darle la vuelta el modelo que venga ese modelo renovable ese modelo renovable en manos de quién y ahí lo dejaría yo la transición energética como uno de los pilares de una radical y urgente transición ecosocial muchas gracias aplausos 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 aplausos